No es Abigail la que no puede, es la soga Este juego es chino Es traigo ¡No puede! ¡Vamos a la hermana! ¡Eso es el fútbol! ¡Eso es el fútbol! ¡Vamos! 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 ¡Denme vida! ¡Denme vida! ¡Denme vida! ¡Denme vida! ¡Denme vida hermano! ¡Eso es otra cosa! ¡Pero tienes que sacar el hielo hermano de la cancha! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo soy yo ¿Con qué? ¡sta sana? ¡Ahí está la que marmos! ¡Uoy! ¿Ustedes mías?! ¡Ya me dedo al pico! ¡Hijapa! ¡Jo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿ ça va a haber interferido? ¡Jajaja! ¡Jo! ¡Ahiy! ¡Llegamos! Dos horas después ¡Sivoкие compar promises! ¡No! ¡Por acá! ¡Por las manos! Pueden seguir Ahí absence Ya like Voy a correr libremente Voy a correr libremente No se va a hacer eso. 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 Si acaso Pastor. Deja la pelota ahí. ¡Corre! ¡Méjate de acá! ¡Sigue! ¡Sigue! No, 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 no. y me manda a bacheta que sufre ahí vemos al hermano Jaime Mantuano el Messi del Ecuador ahí vamos mami en el centro mami en el centro mami en el centro y por qué no lo quemó a mi hija délelele a mi hija délelele a mi hija délelele a mi hija délelele